6 de la mañana, 50 minutos, ha sido trasladado el ciudadano Mario Rodolfo Mequilla Cubillas a las instalaciones de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales y que es solicitado por extradición por la justicia de Estados Unidos. Ahí se encuentra Isaac Sandoval. Vamos con usted, Isaac. ¿Qué opinas de este procedimiento que ha enfrentado? Especiales donde posteriormente se estará brindando una conferencia de prensa para dar a conocer detalles sobre esta orden de extradición que se recibió recientemente y que se ha ejecutado esta captura. Y como lo mencionaba, la misma fue realizada en el Valle de Sula, específicamente en la ciudad de San Pedro Sula. Ayer en horas de la noche, el director de la policía, Gustavo Sánchez, dio a conocer sobre esta operación de impacto, la captura del señor Mario Rodolfo Mequilla Cubillas, alias Yofo o alias El Burro, quien es solicitado en extradición por el Distrito Sur de Virginia por los delitos de conspiración para importar más de 5 kilos de cocaína. Y pues, como le mencionaba, la captura fue realizada en San Pedro Sula y este fuerte dispositivo de la Dirección de Fuerzas Especiales lo ha trasladado a la capital esta mañana. Intentamos dialogar con el ahora imputado, pero guardio silencio, ante los medios de comunicación. TN5 Matutino estaba aquí en el lugar presente y no se ha querido referir al tema y a estas acusaciones que tiene por parte del Distrito Sur de Virginia. Ya dentro de poco estaremos teniendo a las autoridades para que nos brinden detalles sobre esta operación. Vamos a hablar con el general de las Fuerzas Especiales para que nos brinde detalles antes de que se vende esta conferencia. Como pueden ustedes observar, un gran resguardo policial en este sector a la espera de que el mismo también sea trasladado hacia la Corte Suprema de Justicia donde en esta primera audiencia se le dará a conocer los cargos que se le imputan y el porqué de su solicitud de extradición. Licenciado Ramón Matute, televidentes, nos vamos a mantener aquí en el Cuartel de Fuerzas Especiales a la espera de que en conferencia de prensa se brinden más detalles sobre esta nueva solicitud de extradición y el traslado de este ciudadano a la Corte Suprema de Justicia. Por el momento, yo retorno con usted a los estudios. ¿Qué opinan estas opciones que le están haciendo? ¿Qué opinan de este procedimiento que va a enfrentar? Bueno, no quiso hablar el extraditable, claro, es bien resguardado esta mañana por parte de elementos de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, fue capturado en San Pedro Sula y el ciudadano Mario Rodolfo Mejía Cubillas ha sido trasladado ya esta mañana a las instalaciones de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales. Ahí va a permanecer hasta que le toque el turno de ser citado por el juez que conoce su causa y por supuesto le explique los motivos por el cual fue detenido y también por qué es solicitado por la justicia de Estados Unidos. Cabe recordar que se le acusa por tráfico de drogas, por la introducción de estupefacientes al territorio estadounidense. Sobre él pendía esta orden de captura porque desde ya días ingresó a la Corte Suprema de Justicia la solicitud de extradición de este ciudadano hondureño de nombre Mario Rodolfo Mejía Cubillas. La justicia de Estados Unidos dice que introdujo mucha cantidad de drogas en su territorio y que por eso es solicitado en extradición. Vamos a estar atentos con Isaac Sandoval para que temas elementos, la autoridad competente sobre este tema de extradición. Antes vamos con las patrullas TN5. Comienzo con San Pedro Sula. Orlin Martínez, cuéntenos por favor lo lamentable que ha pasado cuando una mujer en estado de embarazo también se salva de morir de un aparatoso accidente. Buenos días Orlin. Bien, buenos días licenciado Ramón Batute y es que los accidentes viales no paran y anoche como usted lo menciona una mujer se ha salvado de morir en un aparatoso accidente y no solo este accidente ocurrió en las últimas horas sino otros que gracias a Dios pues no dejaron víctimas mortales. A continuación escuchamos los detalles. Nuevamente una zona que carece de iluminación pública es escenario de un accidente vial, concretamente en el municipio de Choloma a la altura del sector Las Pilas. Una fuerte colisión entre un vehículo tipo turismo y otro tipo pick-up generó drama y suspenso a los conductores y copilotos, específicamente en el automóvil de Paila donde iba a bordo un grupo familiar de seis integrantes, entre ellos una mujer en estado de embarazo que milagrosamente no terminó perjudicada, de la misma manera las demás personas a bordo. No obstante, el conductor del carro turismo que quedó completamente destruido fue quien se llevó el peor susto, afortunadamente se escapó de morir y únicamente terminó con pequeñas escoraciones en diferentes partes de su cuerpo. De acuerdo con versiones de los familiares antes mencionados, este sujeto a bordo del carro turismo andaba bajo los efectos de bebidas alcohólicas y que la total responsabilidad del incidente era de él. Sin embargo, serán las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte en determinar la culpabilidad de este asunto. Lo positivo es que ambos conductores se estrecharon las manos en un momento donde la tensión pudo estar a flor de piel. Siguiendo el mismo orden de sucesos, en la zona de la barca de Santa Cruz de Yojoa se registró un potente accidente entre una volqueta y una grúa que pocas veces son protagonistas de este tipo de eventualidades. Por fortuna no se contabilizaron pérdidas humanas, pero los daños materiales fueron inevitables y más para la grúa que prácticamente terminó destruida. Mientras que los conductores resultaron con fuertes golpes en su cuerpo, pero nada de que alarmarse. Al lugar del hecho, llegaron agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte para verificar que la situación no pasó a mayores y de esa manera tomar cartas en el asunto. Del mismo modo, en Barrio Cabañas, por la 12 calle y 3 avenida, un motociclista se escapó de morir luego de ser embestido por un vehículo tipo pick-up según los relatos de los vecinos de esa zona. En tal sentido, llegó una ambulancia para trasladar a un centro médico al caballero que resultó con lesiones en diferentes extremidades de su cuerpo. Este ha sido el resumen de los acontecimientos más relevantes que tuvieron lugar la noche de ayer y esta madrugada en el Valle de Sula, que se los compartimos en la patrulla TN-5. Desde el lugar de origen de la noticia, les ha informado Cristian Ceron. Bien, licenciado Ramón Matute, y de último minuto me informan que a partir de las 9 de la mañana habrá toma de carretera en la cabecera departamental de Lloro. A partir de las 9 en adelante, en el punto conocido como el medio que es el desvío que conduce hacia Morazán y Llorito, pues ahí, Zulaco y Llorito, ahí pues habrá una toma para exigir la reparación de la carretera. Esta es parte de la carretera central y hoy anuncian los lloreños unidos para el desarrollo, están anunciando una toma de carretera en el desvío del medio, es decir, cerca de la cabecera departamental de Lloro, para exigir la reparación de esta carretera tan importante en el país que comunica desde San Pedro, Olanchito, Trujillo, Zabay, también hasta La Ceiba. De último minuto, licenciado, me han informado esta noticia. Vuelvo a estudios principales. La toma, Orlin Martínez, y por qué, por favor, denos un poco más de detalles. De esta toma en Lloro. Bueno, licenciado, aquí me han enviado esta invitación donde dice la organización de lloreños unidos para el desarrollo. Por medio de la presente saludamos a todo el pueblo lloreño y convocamos para tomarnos la carretera del medio, Lloro, y exigir repuesta inmediata y compromisos reales con la población. Día martes 7 de mayo de 2024, hora 9 a.m. en adelante. Pueblo lloreño, debemos exigir nueva carretera central de Lloro, Santa Rita y Olanchito, Lloro. Así que no te quedes. Por mucho tiempo hemos esperado la respuesta de las autoridades gubernamentales. Las acciones a tomarse vienen a visibilizar la problemática de los lloreños ante la grave situación que se encuentra en la carretera central del departamento de Lloro, detenidamente que ha frenado el desarrollo en nuestras comunidades, provocando así accidentes y deterioro del transporte. Acompáñanos, no te quedes en casa esperando que solucionen nuestros problemas. Reitero, licenciado Ramón Matute, es exactamente en el desvío de Zulaco, Lloro, donde también está el desvío de Llorito, ahí le conocen como el punto El Medio, donde se va a desarrollar esta protesta a partir de las 9 de la mañana. Pero tienen toda la razón, licenciado, porque yo que transito hacia el municipio de Jocón, Lloro, ya no me atrevo porque definitivamente la carretera está totalmente destruida. Hace poco se unió un grupo de pobladores de Lloro denominados los lloreños de corazón y ellos se han unido para tapar baches. Incluso llevaban como unos cinco meses recolectando bolsas de cemento, pidiéndole a la población que se uniera y totalmente destruida esta carretera desde el medio hasta el municipio de Jocón, Lloro y llegando hasta el puente San Marco en Olanchito. Así es que se cansaron los lloreños de tanto esperar. Prácticamente han sido siglos, décadas que esta carretera está en el olvido y hoy por fin van a reaccionar y se van a tomar la carretera en el departamento de Lloro. Gracias, Orly Martínez. Me gustaría que me dieran imágenes del ambiente, del aire también que está sobre San Pedro Sula porque aquí en la capital de la República, ya voy a presentar a Gustavo Bustillo que está en Ceiba, porque aquí en la capital de la República sigue esta densa bruma. Por eso se ha declarado emergencia por un lado y por otro lado, se han suspendido las actividades presenciales en varias instituciones centralizadas y descentralizadas del gobierno de la República. Ya tendremos también al viceministro de Educación, Jaime Rodríguez, dando el anuncio de la suspensión de clases. Antes, Juan José Reyes, alerta temprana de COPECO, explíquenos por favor técnicamente esto que estamos viviendo los capitalinos y a propósito, ¿es suficiente esto que tomó el gobierno de la República de suspender sus actividades o era que el comunicado tenía que ir aún más allá al uso obligatorio de mascarilla también por estos días que se vive con esta densa bruma en Tegucigalpa? Buenos días, Juan José. Muy buenos días, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Bueno, estamos haciendo las recomendaciones que consideramos son las pertinentes, el uso de mascarillas, si lo hemos indicado en escuelas y en centros de afluencia masiva de personas o que tengan exposición directa en zonas abiertas. Mire, aquí lo importante es decir que esto va a mermar cuando tengamos un cambio en el patrón de los vientos y de las lluvias. Esto más o menos podría generarse en unos 10 días que llegaría el invierno, sin embargo, no quiere decir que llovería un día y al día siguiente dejaría ya un ambiente limpio. Hay que esperar un parámetro de tiempo para que el ambiente comience a limpiarse. Esto es producto de incendios forestales, de circulación de vehículos, por eso en zonas metropolitanas se observa una mayor condensación de partículas también a la salud del cuerpo, a la salud, y pues estamos identificando específicamente a las zonas para tener un mecanismo de alertamiento específico en zonas donde la afectación es amplia y directa a la salud de los hondureños. Juan José Reyes, ¿este Ustigalpa la ciudad con alto o más contaminada en la región centroamericana? Bueno, hay que revisar parámetros en función de qué se hacen esas mediciones, sin embargo, hay que decir que el distrito central en una zona rodeada de montañas, el humo y las partículas contaminadas se vuelven casi estacionarias sobre el distrito central porque no hay un movimiento de viento que las impulse a otras latitudes, más la condición topográfica hace que el humo se vuelva prácticamente estacionario sobre el distrito central y esto se vuelve una ciudad con humo prácticamente 24 horas. Esas mediciones que hace la Secretaría de Ambiente desarrollan esos niveles. Nosotros consideramos que debemos nosotros tomar como punto de partida esto que estamos subiendo para que no se repita en próximas temporadas. Esto es producto, como le vuelvo a repetir, nosotros miramos el mapa de puntos de calor, de incendios forestales o de zacateras y todavía son cantidades muy, muy elevadas. Por lo tanto, ese humo se concentra en zonas que tienen la topografía como distrito central. Aparte de eso, Honduras importa y exporta humo, porque no solamente en Honduras hay incendios forestales. Hay incendios forestales en México, en Guatemala, en El Salvador. Nicaragua ha reportado más de 10.000 incendios forestales. Eso se les ha desapado de las manos a la hermana República de Nicaragua. Todo este humo, lamentablemente, por circulaciones muy lentas y de direcciones hacia nuestra capital, se concentra en nuestras metrópolis. Y eso es lo que hace que tengamos estos ambientes. Este es un problema regional, no solamente un problema nacional, es un problema regional que se tiene que hablar para bajar los índices de contaminación, no solamente de nuestra capital, sino de la región centroamericana. Bueno, entonces vamos a tener esta densa capa de humo para los próximos 10 días, Juan José. Mire, de acuerdo a las predicciones que hacen los compañeros del Senado, podríamos ya tener algunas precipitaciones este fin de semana y poco a poco se irían asentando de acuerdo a cómo vayamos a entrar en esta temporada de lluvias. Pero ya con patrones de lluvias diarias, por lo menos en unos 10 días. Eso es lo que nos dicen las predicciones del Senado. Tenemos que tener ese cambio en el patrón de los vientos, tenemos que tener esas lluvias para que comencemos a ver ya un ambiente un poco más limpio. Pero a la vez hay que trabajar en la mitigación, en la prevención de todo esto que nos ha venido afectando meses atrás para que no se vuelva a repetir más adelante. Este aire está totalmente contaminado, ¿verdad, Juan José Reyes? Los índices de medición ya de organismos que hacen ese trabajo, como la Secretaría de Ambiente, el Ministerio de Salud, así lo reflejan. Y lamentablemente tenemos que decir que el índice de personas que llegan a los hospitales, tanto públicos como privados, se ha incrementado. Los creepers han hecho reportes de personas que han incrementado su visita al médico y la mayoría es con problemas en las vías respiratorias. Por eso es importante mencionar que vamos a entrar en un mecanismo de teletrabajo, vamos a decirle a nuestros niños que vamos a suspender las clases, son medidas importantes, pero de nada sirven si las personas están en lugares abiertos. La medida de teletrabajo y la medida de ir a clases es precisamente para que las personas estén en lugares protegidos, adentro de su casa, ventilado, no exponerse a los rayos solares entre las 10 de la mañana y 3 de la tarde, que es cuando más densa se da esa capa de humo sobre zonas como el Instituto Central. Y también es importante mantener vigilados a las personas de la tercera edad y personas con deficiencias ya en las vías respiratorias. El uso de mascarillas es súper importante y es lo que debería ser una acción que se tome de forma general, por lo menos, mientras tengamos índices que son dañinos para la salud con respecto a la contaminación ambiental. Por favor, ayúdenme con este índice de calidad de aire en Tegucigalpa, porque lo que tenemos en pantalla es en vivo, es en tiempo real, el mapa de contaminación del aire en Tegucigalpa en tiempo real. Este índice está a 173 y dice que es perjudicial. Sí, totalmente de acuerdo. Ya son índices que sobrepasan límites de observancia y monitoreo. Aquí ya son impactos de la contaminación sobre la salud de la población hondureña. Mire, yo le voy a decir algo. Estoy en Comayagua y estoy viendo que la contaminación no solamente es del Instituto Central, sino que a lo largo y ancho del territorio, en unos lugares más que otros. Por ejemplo, Cortés, Lloro, Francisco Morazán, Comayagua, son los departamentos que más incendios forestales reportan, son los departamentos que consideramos donde hay más contaminación ambiental y es ahí donde consideramos estar concentrando la mayor cantidad de personas afectadas por las vías respiratorias. En otros sectores del país no es que no hay contaminación, pero va en menores proporciones, incluyendo hasta Islas de la Bahía, la mosquita hondureña. Entonces, véase que es un problema a nivel nacional. Y no quiere decir que es que todo el bosque hondureño está prendido en fuego. Es porque otros países de Centroamérica tienen este mismo problema y la circulación del viento, lamentablemente, es hacia nuestra metrópolis. Por eso es que miramos esas densas capas de humo concentradas sobre zonas como el distrito central. Perfecto. Gracias, Juan José Reyes, muy amable por atendernos. El ozono y la contaminación por partículas podría hacerle daño a la salud de cientos de capitalinos si no se cuidan. Cuidémonos, por favor, usemos mascarilla. Y yo espero que los empleados públicos, hombre, hagan eco y respeten la decisión de trabajar en casa. Porque si miramos en horas picos ahí, tipo mediodía o ocho de la mañana, que hay una barbaridad de carros que no se puede transitar en Tegucigalpa, es que andan paseando los empleados públicos. Es que andan paseando los empleados públicos y no están trabajando. Por eso es oportuno una medición también del trabajo. Y lo tienen que hacer las secretarías de Estado, los ministros, los directores de las instituciones descentralizadas. ¿Verdad, viceministro de Educación, Jaime Rodríguez? Gracias por atendernos. No hay clases en el sistema, pero los maestros a trabajar en teletrabajo, ¿verdad? Buenos días. Muy buenos días, Matute Ramón. Gracias por la oportunidad y un saludo al pueblo hondureño. Esta decisión, que fue una ordenanza de nuestra presidenta de la República, ha sido tomada justamente en parte de estudios y opiniones técnicas sobre la mala calidad del aire aquí en Tegucigalpa. Y como usted decía, en estos centros de alta concentración de población, donde hay una gran cantidad de vehículos y es mayor la contaminación, se nos ha ordenado que por esos tres días, martes, miércoles y jueves, estemos en actividad virtual. No es que hay feriado ni que los alumnos van a estar sin hacer nada, se continúa con el trabajo de forma virtual, porque como decía el compañero de COPECO, queremos garantizar también que nuestros niños estén en casa, que se disminuya la circulación, pero igual seguiremos con nuestra labor académica. Creemos que hay que proteger nuestros niños, hay que estar pendiente también de nuestros compañeros de la tercera edad y sobre todo el llamado a la población, que esto que estamos enfrentando es producto también de los problemas ambientales que hay de los semiforestales. Debemos de cuidar nuestros bosques, debemos de cuidar nuestros ecosistemas, porque eso garantiza que tengamos una mejor calidad de vida, porque al final el problema no es el aire, al final también es que cuando quemamos el bosque, afectamos nuestras cuencas hidrográficas, afectamos nuestras puentes de agua, y todo se revierte en un problema ambiental a gran escala. Las clases se suspenden en el sector público y en el sector privado. Ojo, pero solamente es en Tegucigalpa, para que la gente entienda. No, solamente es en el distrito central. En la medida que vayamos viendo cómo evoluciona este fenómeno, porque las condiciones de Tegucigalpa son muy especiales, recordemos que cuando salimos nosotros allá por el Durango, vemos que Tegucigalpa está abajo, entonces hay poca circulación de aire, y es donde más se concentran justamente esas micropartículas que nos contaminan o que nos disminuyen la calidad del aire. Gracias, viceministro, muy amable por atendernos. Que esté muy bien, que tenga buenos días. Gracias, muy amable. Vamos a dejar este tema acá, vamos a darle seguimiento, por supuesto, porque es necesario. Mire, COPECO dio en su momento, o la Secretaría de Salud dio en su momento algunas advertencias. Por ejemplo, si hay algún comienzo brusco o repentino de síntomas, como fiebre, temperaturas mayores a 39 grados, inclusive dificultad respiratoria, tos seca, secreción nasal, con cutivitis, estornudos, ronquera, dolor de cabeza, reacciones alérgicas. Cuando mire usted esta sintomatología, bueno, recurra a su médico, recurra a los centros de salud para que reciba atención médica inmediata, porque según CESAL y COPECO es producto de esto. Si usted mire en pantalla, lo que usted está viendo en San Pedro Sula, en Tegucigalpa y en La Ceiba. Mire usted cómo está descontaminado. Bien, dejamos este tema. Patrullas TN5, retomamos el tema con nuestros compañeros Gustavo Bustillo en La Ceiba. Vamos con usted. Buenos días. Así es, gracias. Buenos días, licenciado Ramón Matute. Como siempre, es un verdadero placer saludarles a esta hora de la mañana, mostrándole imágenes totalmente en directo. También aquí en La Ceiba se puede observar cómo los rayos del sol se ven obstaculizados por la bruma, esta densa capa de humo que se puede observar en todo el territorio hondureño y en La Ceiba no es la excepción. Pero bueno, mientras le presentamos a usted, La Patrulla TN5 destaca, o lamentablemente, otro muerto, otra persona muerta por accidente vial, esta vez en Tocóa, en el departamento de Colón. Esto y más a continuación con La Patrulla TN5 comenzamos nuestro recorrido en La Patrulla TN5 en un trágico accidente vial donde perdió la vida una persona de sexo masculino que laboraba como guardia de seguridad específicamente a la altura de la Comunidad de La Tigra en el municipio de Tocóa, Colón. El ahora oxiso fue identificado de manera preliminar como Feliciano Borjas, quien al parecer iba a cruzar la carretera cuando fue embestido por un vehículo tipo turismo color negro. Las autoridades de tránsito llegaron hasta el lugar para realizar las acciones correspondientes tal y como establece la ley. Las autoridades policiales de la UDN1 informaron en las últimas horas de la detención de un presunto distribuidor de drogas. La detención se dio específicamente en el sector de Corozal. El individuo, mediante fuertes acciones que realizaban las autoridades del orden en esa zona, fue arrestado y puesto ante los entes competentes. Y se trata de un hombre de 41 años de edad originario de la Seipa y residente en la colonia Satuyé de oficio albañil. Al momento de su detención se le encontraron varias bolsas conteniendo en su interior supuesta marihuana, así como también varias bolsas conteniendo supuesto polvo blanco cocaína. Y finalizamos nuestro recorrido en la patrulla TN5 y en las últimas horas la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado. Mediante operativos realizados en la colonia, Pisati dio detención a una persona de sexo masculino quien tenía una orden pendiente con la justicia. Se trata de alias Alfredito, de 23 años de edad, quien fue detenido en el lugar de su residencia. Y puesto ante los entes competentes durante la noche de ayer, informaron las autoridades que llevaron a cabo la acción por parte de la DIPANCO. Hasta aquí la patrulla TN5, que tengan un excelente día. Muy bien, es lo que informamos a esta hora de la mañana desde la ciudad de Puerto de la Ceiba. A estudios. Vamos con el resumen de la patrulla TN5, Distrito Central, Isaac Sandoval. Nos los presenta a continuación. Un porazo incendio consumió una vivienda habitada por una pareja en la colonia Los Pinos de la capital. El siniestro, gracias a Dios, solo dejó pérdidas materiales, ya que se perdieron todos los enseres del hogar, así como las pertenencias personales de la pareja. El inmueble, mismo que estaba construido con adobe y lámina de zinc, fue consumido en su totalidad. Y el acceso para llegar a la zona fue bastante difícil por el tipo de terreno, pero el cuerpo de bomberos logró apagar el fuego y evitó que éste se propagara a otras viviendas. Por los momentos, se desconocen los motivos que pudieron haber provocado el fuego, aunque se sospecha de alguna falla en el sistema eléctrico. Un total de cinco cadáveres ingresaron a la morgue del Ministerio Público en la capital en las últimas horas, la mayoría de ellos provenientes del hospital Escuela y el departamento de Olancho. Las causas de muerte de estos ciudadanos fueron múltiples, encontrándose entre ellas asesinatos y hasta accidentes viales. Los familiares permanecieron en dicho lugar hasta horas de la madrugada para retirar los restos mortales de sus parientes y posteriormente darles cristiana sepultura. Realizamos un recorrido por las diferentes estaciones policiales para verificar la incidencia delictiva de este lunes por la noche y madrugada del martes, encontrando que no hubo una cantidad considerable de detenidos, por lo que las celdas permanecieron vacías, ya que no se reportó ninguna captura en flagrancia o por denuncia ciudadana. Vamos a hacer un recorrido de noticias a nivel nacional. Listos mis compañeros en Lempira, Copán e Islas de la Bahía. Bueno, comienzo contigo Isaac Cali, porque hay una ordenanza en cuanto a la información que puede fluir en materia de salud ahí en Roatán, de la cual a ustedes les han puesto un bozal prácticamente a los periodistas. Cuéntanos un poco. Buenos días. Buenos días, Ramón, Edgardo Matute, televidentes de TN5 Matutino, después de este voraz incendio que consumió el hospital Roatán, la alcaldía de Roatán junto con la Fundación Pequeños Amigos unieron esfuerzo para poder habilitar un centro de hospitalización en 15 días. Sin embargo, la Secretaría de Salud ha enviado técnicos a este centro de hospitalización y se le ha estado dando largas a la apertura de este centro mientras los pacientes están siendo atendidos en la grada del gimnasio del Instituto Guardiola. Otros pacientes están al interno de hospitales privados donde no están recibiendo una buena atención y también el calor infernal que hace en el triaje. Esto sumado a los grandes ventiladores que tienen en ese sector que no pueden ni escuchar, según ellos dicen, el palpitar del corazón cuando llega un paciente a este sector. Todas estas cosas, Ramón, han sido denunciadas continuamente para que puedan movilizar y ser utilizado este centro de hospitalización en el Templo Adventista acá en Roatán. Sin embargo, a raíz de las declaraciones del presidente de la ACNEA, de algunos licenciados en enfermería, de que el lugar ya está apto para ser habilitado, la directora del hospital envió una circular en la que le prohíbe a todo funcionario público de salud poder brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre el estado que se encuentra este centro hospitalario si puede ser utilizado o no puede ser utilizado. También, en esa circular le hace ver a los medios de comunicación que tenemos que enviarle las preguntas previos a la directora para que ella pueda evaluar las preguntas y así darnos una respuesta. Como quien dice, esta sí, esta no, esta no se puede. Esta es la circular Ramón que ha enviado y ha causado malestar en los medios de comunicación porque se cuarta la libertad de expresión a la prensa, uno, y también se le se le trunca el derecho a la libertad de pensamiento y a la libertad de opiniones al personal público que trabaja en el sector salud, Ramón. Bueno, perfecto. Gracias, gracias al periodista Isaac Alix por este reporte desde Robatán, Islas de la Bahía. Ahora pasamos a Gracias, departamento de Lempira. Está preparado Carlos Sorto esta mañana para darnos esta noticia positiva. Mire usted, plantan árboles frutales para alimentar a guaras en el parque Selaque. Es una muy buena iniciativa, Carlos. Vamos con ustedes. Buenos días. La noticia positiva es presentada por Cooperativa Chorotega. Activa tu cuenta y gana Smartphone TV y bonos en efectivo. Cooperativa Chorotega Creyendo Juntos. Gracias y muy buenos días. El iniciador Ramón Matú de Teleaudiencia de TN5. Así es, esta noticia positiva que están materializando ambientalistas y vecinos de acceso al Parque Nacional Montaña de Selaque. Bueno, y es que entre las campañas de reforestación esto es integral se incluye para plantar arbolitos que estos en futuros años ya estén dando frutos para alimentar a la guacamaya guararroja que circula en el Parque Nacional Montaña desde la que a fin de fortalecer este ave nacional que está en peligro de extensión pero que está siendo aquí cultivada. Prensamos a Andrés Calderón quien es uno de los ambientalistas involucrados en este proyecto. Una jornada muy bonita nos hemos venido con la gente de la cooperativa Sagrada Familia que son los que están financiando un proyecto para aumentar las poblaciones de Guara Roja en esta zona del territorio de Biosfera Cacique Lempira Señor de las Montañas y zona de amortiguamiento del Parque Nacional Montaña Celac Hoy la actividad es una plantación de árboles frutales con algunas especies que son parte de la dieta alimenticia de nuestra ave nacional entonces vamos a proceder a plantar unos arbolitos que ya están listos ¿verdad? para crear esos espacios que sean como espacios específicamente para alimentación de esta especie tan importante para nosotros. Nosotros tenemos unos 5 mil árboles frutales ¿verdad? con especies que son nativas de la zona ciruela japonesa algunos marañones unos tamarindos nativos de acá ¿verdad? que están disponibles para que la población que los solicite pueda llevarlos y cuidarlos Muy bien esta vez la reacción esta es la reacción del ingeniero Carlos Calderón quien es uno de los que está al frente de este proyecto ambientalista integral y es que actualmente en el Parque Nacional Montaña de Celac existen al menos 40 ejemplares de la guacamaya o guara roja y el propósito es multiplicar estos ejemplares en esta región del occidente con esta noticia positiva de proyección ambiental regreso al estudio central de TNN 5 matutino buen día bueno gracias al periodista Carlos Horto mire el dengue no da tregua siguen avanzada en el territorio hondureño y se siguen reportando casos más casos y más casos en el país esto está pasando en el occidente de Honduras Ramón Rojas buenos días la sección de salud es presentada gracias a Biotos el todo en uno contra todo tipo de tos Biotos buenos días buenos días Ramón Edgardo Matute amigos televidentes de TN 5 matutinos somos primeros con la noticia mire al menos 8 casos de dengue están hospitalizados en este momento en el hospital de occidente de esos 7 son de Nueva Arcadia y uno de Santa Rosa escuchemos a la portavoz del hospital de occidente quien también se refiere a los accidentes de tránsito que se presentan en el occidente del país son 8 los ingresos de dengue en este centro asistencial se trata de 2 bebés de 1 año 2 niños de 4 años 1 de 3 años 1 niña de 11 años paciente de 14 y 17 años verdad todos los pacientes son del municipio de Nueva Arcadia a la entrada de Copán excepto de un caso que es de Santa Rosa de Copán por lo que hacemos el llamado verdad a toda la población a seguir manteniendo esas medidas de prevención en casa eliminando los criaderos de zancudo chapeando los solares también lavando las pilas lavando los tanques recogiendo la basura manteniendo nuestro patio limpio y así evitar la propagación de el zancudo durante este fin de semana en el hospital de Occidente se atendieron 9 pacientes producto de accidente de tránsito 7 de motocicleta y 2 de automóvil se siguen presentando estos accidentes aquí en el occidente del país las declaraciones de la portavoz del hospital de Occidente Lesbia Villeda hablándonos primeramente sobre los casos de dengue 8 de los cuales 7 son de Nueva Arcadia en la entrada de Copán y 1 de Santa Rosa de Copán todos menores de edad y luego de la cantidad de accidentes viales que se presentan sobre todo por vehículos de dos ruedas los motociclistas motociclistas perdón andan como alma que se los lleve el diablo con este informe Ramón Edgardo Matute amigos televidentes de TN5 Matutino yo retorno al estudio buenos días equipas internacionales del Banco Central de Honduras cerraron el mes de abril del presente año con una caída de 368.2 millones de dólares la presidenta del colegio de economistas Amparo Canales afirma que se debe a que han utilizado ese dinero para pagar deuda y fortalecer el tema cambiario en el país ya que la economía no está generando divisas El Banco Central ha tenido que hacer uso de las reservas tanto para hacerle frente al pago de la deuda como para fortalecer el tema cambiario en el país como es conocido ha habido un incremento de la demanda de divisas y la economía no está generando todas las divisas necesarias por concepto de exportaciones y por concepto de captación de remesas creo que deben de definirse estrategias claras en este tema incentivar los sectores que tienen potencialidad en el mercado internacional y mejorar nuestra posición de nuestra balanza de pagos La reducción de remesas en el país también es un componente crucial en la caída de estas reservas internacionales se espera que esto mejore en el transcurso del año para TN5 matutino Pamela Cartagena Héctor Madrid cuéntenos esta mañana por qué hay tomas en centros de salud ahí en la zona atlántica de Honduras buenos días buenos días Ramón como siempre somos primeros con la noticia efectivamente mire el Valle de Chico el Valle de Chico y todos en Río los 10 centros de salud de este sector están tomados por falta de pago Ramón son 60 empleados los que hay en salud pública en el municipio de Iriona son 10 centros de salud de los cuales 30 personas son las que están sin pago escuchemos a los médicos porque dicen que la toma es por tiempo es definida hasta que no les pague se manifiesta es porque el incumplimiento de pago al personal de salud especialmente de contrato ya llevan cinco meses sin pago y sin embargo solo han sido promesas y no se han pagado lo que le corresponde al personal de salud y el personal de salud tiene sus necesidades sin embargo este problema de que no se les ha pagado entonces esto ha provocado de que se realice este paro de labores es que si no no se hace este movimiento jamás vamos a tener vamos a ser escuchados sin embargo siempre tenemos una que otra emergencia pero esa no es la solución la solución es que se nos escuche y que se cumpla con el pago correspondiente al personal de salud no tenemos el 100% de todos los medicamentos solo nos han aportado nos han aportado una poca cantidad pero que no es suficiente para resolver todos los problemas de salud de toda la comunidad son 30 empleados los que no tienen sueldo y recordemos que estos empleados hacen un gran sacrificio porque a veces tienen que recorrer para llegar a su trabajo a veces en lancha a lomo de mula a pie y aún así no se les paga su salario son 10 centros de salud recordemos que Griona es el único hospital que hay en el hospital Garifuna pero prácticamente está cerrado y donde más está afectando es en el pero Valle de Tico el centro de salud que está ubicado en la llamada Torre Gemela es donde más está afectando porque ahí llegan más pacientes es lo que tengo en Tocó el departamento de Colón con el cerramiento de estudio buenos días noticia de impacto en el matutino noticia de impacto en el matutino mire es deprimente la situación que está viviendo el sector camaronero del país en su cuenta X ha posteado José Luis Moncada consecuencias de gobierno por cerrar relaciones diplomáticas y comerciales con Taiwán pesó más la agencia política con México no se ha hecho lo suficiente para recuperar este mercado no hay estrategia no hay talento dice José Luis Moncada están soñando en tren interoceánico y desempleo y hambre es hoy ¿por qué hace referencia a esto José Luis Moncada? porque aparentemente ha cerrado otra empresa camaronera en la zona sur del país y esto ha obligado póngame por favor lo que ha escrito el diputado Mauricio Rivera diputado del partido Libertad y Refundación esto ha obligado a que este día se dé esta convocatoria urgente mire usted amigo televidente convocatoria urgente la comisión designada por el presidente Luis Redondo nos reuniremos hoy para abordar la situación del sector camaronero en Choluteca buscamos soluciones y enfrentamos juntos los desafíos ha escrito en su cuenta X el diputado por Choluteca Mauricio Rivera es tan preocupante la situación de los camaroneros en la zona sur que urgen de una política pública que garantice que su producción y que su venta en el mercado sea efectivo ya tenemos esta mañana tenemos a don Javier Amador que es presidente de esta asociación nacional de camaroneros de Honduras cuéntenos esta situación difícil que están pasando en la zona sur por favor buenos días Fernando Ramón buenos días soy director ejecutivo de la ANDA el presidente de la ANDA es el señor Juan Carlos Javier Medina perfecto bueno estamos justamente ante una situación en crisis en el sector acrícola como un cancetista justamente estamos completamente desarmados de esta comisión a ver que podamos vamos a hacer planteamientos también nosotros nos hablamos con ellos esperamos que que tengamos apertura y que podamos buscar solución a los problemas que tenemos básicamente en la productividad y en el caerado el tipo de costos que mantenemos en la industria amenazas que tenemos de todo tipo vamos a plantearlas a ver si podemos nosotros buscar algún tipo de parte del legislativo la que a su vez está en el ejecutivo la última empresa camaronera dice este informe cerró en las últimas horas 9800 empleados van para la calle cuántos empleos se han perdido por el cierre de camaroneras de la producción camaronera en la zona sur Javier bueno tenemos esa planta que cerró básicamente está incluida entre los 250 establecimientos aproximadamente que tenemos nosotros calculados aportes de los pequeños y medianos productores que justamente han manifestado también su preocupación porque también son más tarde afectados esa planta pues tenía ha tenido problemas gravísimos también por temas de infectados ¿Cuánto ha caído la producción de camarón en la zona sur del país Javier el último reporte del 4 meses donde ellos tenemos más o menos cerca de 6 millones de dólares que se han producido y cerca de 6 millones de dólares perdidos también en generación negativa de divisas oígame 6 millones de libras de camarón se dejaron de producir es bastante es bastante y cuántas empresas han cerrado tenemos tenemos cálculos aproximados porque definitivamente es muy complejo el proceso de libras de salto no escuché el dato ¿cuántas empresas me dice? 150 entre las 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 es dañino fue dañino romper relaciones diplomáticas con Taiwán y el mercado de la otra china ha sido atractivo para el camarón hondureño o definitivamente esto es lo que se refleja lo que estamos viendo bueno definitivamente la la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con Taiwán y sobre todo la denuncia de comercio pues nos ha afectado muchísimo las son frías lastimosamente china todavía no no tiene no tiene una un atractivo para poder exportar porque hemos recibido ya varias visitas de de empresarios chinos pero lastimosamente que tienen un abastecimiento de todo el mundo y todos los segundos productores mundiales de camarón cultivado además que tienen una pesca en los que tienen las víctimas y básicamente los que lo han ofrecido básicamente andan a bueno terrible lo que está pasando el sector camaronero en la zona sur del país es decir si no se le atiende inmediatamente esta actividad comercial o actividad económica puede morir en los próximos meses Javier tenemos unas empresas que son las empresas grandes que tienen lógicamente sus amenazas pero son empresas que tienen sus mercados asegurados en Europa más en Europa Centroamérica en alguna buena parte pero presidencialmente que si va el impacto negativo se está notando en ellas también estas empresas van a ser difícil que cierren por supuesto porque son inversiones altísimas y esos mercados también que son exigentes muy costosos producir pero van a seguir operando ahora la mayor parte de los pequeños y medianos definitivamente estos que no tenemos alternativas de mercado que es la mayoría de la mayoría de me refiero a establecimientos estas personas estos pequeños empresarios definitivamente que son de economía familiar núcleos familiares y vecinales que tienen 20, 30, 40 empleados que son de la misma comunidad esas empresas cuando ya está encerrada una salvatoriamente esa gente no están haciendo nada sus fincas están ahí los fallones sin agua entonces es una cuestión crítica que esas sí pueden perecer que básicamente es la parte más la noticia del día es presentada por Vitaflenaco para el dolor y la tensión una misma y rápida solución que le den Vitaflenaco este día ingresan al Congreso Nacional los 18 contratos de renegociación presentados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica estos contratos buscan modificar los términos existentes con el objetivo de reducir los costos y mejorar la eficiencia del sistema eléctrico del país Eric Tejeda el titular de la Secretaría de Energía destacó lo siguiente mañana a las 10 de la mañana presentamos las 18 adendas modificaciones de los contratos con rebaja en precio y con ahorro para el estado de Honduras que ronden la vigencia de los contratos los 30 mil millones de lempiras las pérdidas desde o sea crecieron prácticamente 7 puntos durante el contrato de EH se robaron 23 mil millones de lempiras y no se pudieron controlar y desde que tomó el control en el 18 de agosto vamos en bajada y en reducción de pérdidas fue uno de los problemas más graves que encontró el ENE debido a toda la corrupción público-privada de los últimos 12 años 7 meses por otro lado Samuel Martínez agente generador de energía destacó que estas pérdidas ascienden a aproximadamente 18 mil millones de lempiras al año equivalente al presupuesto de salud pública todos los contratos son negociables entre las partes estos contratos están llegando porque de ambas partes se pusieron de acuerdo para aportar un granito de arena en lograr mejorar el costo de la compra de energía por parte del estatal pero no olvidemos que el principal problema no son los contratos el principal problema son esas grandes pérdidas que tenemos a nivel de técnicas y a nivel del robo de energía eso es lo que está realmente ocasionando un grave perjuicio a la finanza estatal hoy 18 mil millones al año se pierden casi el presupuesto de salud pública eso que es importante que estas nuevas licitaciones que vengan de contratación de energía se hagan con mezcalismo más eficientes garantizando la entrada de última tecnología ahora la atención se centra en el proceso legislativo esperando que estos acuerdos sean aprobados por mayoría simple requiriendo 65 votos de los diputados para su ratificación para TN5 Matutino Génesis Molina los diputados de oposición van a apoyar esta renegociación de contratos Tony Munguía vamos con ustedes buenos días buenos días rápidamente le consultamos a la diputada María Antonieta Mejía van a apoyar van a aprobar esto sí o no y qué dice la ley especial de energía que recién se aprobó en el Congreso Nacional sobre estos contratos buenos días diputada buenos días un saludo cordial pueblo andureño y saludo a cabina central gracias Tony por el espacio bueno mire en resumen nosotros estamos esperando que presenten al Congreso Nacional y manden a la bancada todos los contratos o las adendas que han hecho de los 18 que hablaron el ministro de energía para qué para darle la lectura para dar el análisis para hacer el comparativo de lo que se hacía antes versus con la nueva ley de energía que dicho sea de paso Eric lo dijo claramente que sería la solución a los problemas energéticos del país y lamentablemente tenemos que decir que le mintieron al pueblo hondureño porque no ha sido así entonces nosotros queremos ver si se apega la adenda de los 18 contratos versión a lo que dice la ley especial de energía que se les aprobó en el Congreso Nacional el pasado año 2022 donde dice el tema de la renegociación que dicho sea de paso también hay que decirle al pueblo hondureño que la renegociación es totalmente diferente a lo que hablan decir de renovación o resucitación de algunos contratos o empresas que están interesadas en ofrecer el servicio de energía eléctrica a ver si lo hacen con transparencia porque hasta el día de hoy la opacidad en la información ha sido manifiesta y realmente el pueblo hondureño quiere saber que está haciendo el gobierno de la refundación en el tema de la transparencia y la rendición de cuenta en la gestión pública y en este caso particularmente en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica Bien, muchísimas gracias a la diputada María Antonieta Mejía vamos a darle seguimiento a este tema muy importante desde el Congreso Nacional de Honduras regresamos con usted si no tenemos una consulta Ramón Bien, gracias Tony gracias a la diputada María Antonieta Mejía más reacciones con usted Pamela Cartagena buenos días Gracias licenciado Ramón me acompaña el experto en temas energéticos Kevin Rodríguez se llegó el día en que estos contratos son enviados al Congreso Nacional si estos son aprobados siga la crisis buenos días buenos días gracias por el espacio un saludo a todo el pueblo hondureño un saludo también a todos en el set bueno, primero que todo hay que decirlo primero la ley le establecía al ENE que tenía un plazo de 60 días para renegociar los precios en contratos en operación y ahora están corriendo a enviar un paquete de contratos que va mezclado van contratos de estas plantas que ya estaban operativas y que es correcto que se envíe al Congreso Nacional porque eso se tuvo que haber hecho en agosto del 2022 sin embargo las autoridades han dicho también que están enviando otros contratos que no estaban operativos y que más bien tuvieron que ser depurados entonces en ese paquete que se está enviando ahí las autoridades del Congreso Nacional deben de tener esa responsabilidad con el pueblo hondureño de discutir contrato por contrato en cada uno de sus tres respectivos debates y que se haga a través de transmisión en vivo para que el pueblo hondureño lo pueda conocer ¿por qué razón contrato por contrato? porque si hay una renegociación de ciertos contratos que lo mencionaban ayer las autoridades del ENE en la cual por ejemplo una empresa solar o una empresa eólica se bajaron de 14 a 11 y eso es beneficioso para el pueblo hondureño y eso se tiene que trasladar en la tarifa al usuario final sin embargo también el ENE está enviando un contrato que es totalmente nuevo que originalmente era base de carbón estaba ubicado en Trujillo y era de 150 megas ahora se ha transformado totalmente y está operando con diésel está ubicado en vía nueva y son 200 o va a llegar a ser 240 megavatios es un contrato totalmente nuevo algo que la ley de energía y que los diputados del Congreso Nacional cuando le dieron ese voto de confianza al gobierno no llevaba ese propósito el objetivo era bajar costos en contratos que estaban en operación no crear nuevas criaturas que es lo que está sucediendo en este momento y por eso es que también preocupa que las autoridades del ENE a pesar de la solicitud de transparencia de acceso a la información no han publicado las condiciones de este contrato específicamente ellos mencionan nombres de empresas el precio que se está reduciendo en el caso de las térmicas solares y renovables en general pero no están dando claridad en qué es lo que está sucediendo con este contrato simplemente dicen se genera un ahorro pero aquí lo que se tiene que hacer es publicar todos esos contratos antes de que se vayan al Congreso Nacional o en su defecto al menos que los diputados del Congreso Nacional sí cumplan con ese rol de transparencia y dar acceso a la población hondureña de conocer cuáles son esas condiciones antes de que se lleven a discusión para que al menos ellos sí estén cumpliendo con eso que la ley en este caso claramente está incumpliendo claramente está negándole el acceso a información a la población hondureña a la expectativa de qué pasará hoy en el Congreso Nacional con esta información retorno de estudios principales buenos días bien gracias Pamela Cartagena hasta aquí el matutino que pasen todos un feliz día